El decreto supremo es la firma del ministro del Ministerio. El decreto supremo es la firma del ministro del Ministerio. El decreto supremo es la firma del ministro del Ministerio. La banda estudiantil del Colegio Nacional Simón Bolívar pueda tomar su ubicación. La banda estudiantil del ministro del Ministerio. La banda estudiantil del ministro del Ministerio. La banda estudiantil del ministro del Ministerio. Jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Simón Bolívar. ¡Atención! ¡Aguro libre al defender! ¡Es un poder! ¡Oír por ella! ¡Es un honor! ¡Otrice, amén! ¡Otrice, amén! ¡Allán! ¡Otrice, amén! ¡24 de julio! ¡Salud! Una historia, un honor, un orgullo 24 de julio Salud Se adema de la unidad educativa Que hace su paso Por el palco oficial Rindiendo homenaje a Libia Móvenes que destacan su participación Y de esta manera La delegación de estudiantes Rindiendo homenaje con paso de ejercicio El alumno destacado por el estandarte De la unidad educativa Más atrás podemos advertir Las banderas que cortan cada uno de los estudiantes También la bandera del color celeste y blanco Que identifica a la unidad educativa Colegio Nacional Simón Bolívar Un paso de ejercicio Realizando homenaje a nuestra patria de Libia A estos 199 años de vida Destaca la participación Los alumnos Y la delegación de estudiantes Del Colegio Simón Bolívar El ingreso de los alumnos a caballo Es el acto Que merece aplausos De los orureños Que se suman A este homenaje A nuestra querida patria de Libia 199 años de vida institucional 199 años De la fundación de nuestra querida patria Bolivia Estudiantes a caballo Que hacen paso Por el palco oficial aquí En la explanada de la avenida cívica Representando a Simón Bolívar Jóvenes, estudiantes Que brinden homenaje A nuestra querida patria Bolivia Del Colegio Nacional Simón Bolívar Del Colegio Nacional Simón Bolívar Continúa el paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!